Hola amiguitos, soy Vale con Alma y si esta es la primera vez que ves mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un cuadro con la técnica de arte brito, como estos. La técnica de arte brito se puede hacer en foamy, como Blancanieves y La Flor. O con pinturas, como esta familia, que es mi familia. Esta es mi papá, esta es mi mamá y esta soy yo con mis crestitos. La técnica de arte brito es descomponer las figuras con colores y formas con un delineado grueso. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un cuadro para la familia, parecido a este. Esta es la plantilla que quiero usar. A diferencia de esta plantilla, este cuadro tiene una niña, que soy yo, pero aquí tiene un niño. Cuando termine el cuadro, esto se lo quiero dar a alguien muy especial para mí. Los materiales que necesitamos son Imagen que quieres utilizar para tu recuadro. Un retalgo. Yo uso uno de 30 por 40. Y lo voy a hacer horizontal, como aquí. Lija para madera. Papel calco y un lápiz, para pasar la imagen al retalgo. Pintura blanca. La pintura blanca es muy importante, porque se la tienes que aplicar a todo el recuadro, para que los colores se adhieran mejor. Pintura o marcador negro, para delinear, para delinear. Pinturas. Yo voy a usar esta y esta, y otras. Pinceles de varios tamaños. Vamos a necesitar que delinear y pintar. Laca en Sprite. La laca es para cuando ya termines, se la aplicas a todo el recuadro, para que tu obra de arte se conserve más tiempo. Ahora sí, vamos a empezar. Primer paso. Coges el retablo, y con una lija, lo lijamos suavemente. Es importante lijarlo, para quitar las imperfecciones que puede tener. Primero la parte de adelante, luego los bordes. Aquí, uno no puede hacerlo muy rápido. ni muy duro. Y la parte más importante, atrás de los bordes. Porque aquí es donde colgamos el cuadro. Luego, cuando ya lo hayas lijado, con un trapo o un papel, lo limpias. Tómense su tiempo para hacerlo. Listo. Ahora ya podemos pasar a pintar. Segundo paso. Pintamos con pintura blanca, primero la parte de adelante, y luego los cuatro bordes. No olviden colocar papel debajo, para no tener accidentes. Recuerden que la pintura blanca, es para que los colores adhieran mejor. Una recomendación es ir en un solo lado. Si ya van horizontal, ya no pueden ir vertical. Y si van vertical, no pueden ir horizontal. Pueden seguir pintando, mientras pones música. Seguimos pintando todo el frente, y luego seguimos con los lados. La pintura hay que esparcirla bien. Y hay que tener cuidado con los bordes. De pronto nos pasamos con mucha pintura. Y luego queda la mancha. Esperamos que se seque, y luego seguimos con el tercer paso. Y así quedó mi retablo. Pintado todo de blanco. Yo le hice un borde de tres centímetros, en cada lado. Aquí los puedes ver. Una recomendación, es hacerla siempre con un lápiz. A continuación, vamos a pasar el dibujo que elegimos en el retablo. Para esto, necesitamos el papel calco. La parte de color, aquí, es la que colocamos sobre el retablo. Y con ese tono, es que va a quedar nuestro dibujo. Encima del papel calco, ubicamos nuestro dibujo, teniendo especial cuidado, en que coincida con el marco que hicimos. Fíjate bien, como debe quedar. A continuación, lo fijamos con cinta de enmascarar. Ahora sí, vamos a empezar a reteñir cada línea, de nuestra plantilla. A mí me gusta hacerlo con un color diferente, al color de la plantilla. Por ejemplo, rojo o azul. De esta manera, podrás ver con facilidad, si te queda alguna línea sin repisar. Voy a empezar. Esto me topará un tiempo. Debes estar súper concentrado, para que el dibujo te quede lo mejor posible. Víjate bien. De esta manera. Ahora sí, vamos a empezar a reteñir cada línea. Entonces, voy a empezar a reteñar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.